Soy rara, si, soy rara, y muy extraña, también olvidada, por muchos rechazada, soy rara. La gente me mira, sentada en una esquina, toda despeinada, con ropa descalbada, soy rara. Ando transeúnte, como una por diosera, llorando en las gradas, mi juventud primera, soy rara, nadie me comprende, yo no nací así, pero fui abusada, sexualmente violada, soy rara. Muchos me rechazan, me miran extraño, no sé por qué me desprecian, si soy oveja del rebaño, soy rara. No entiendo este mundo, ni su social concepto, y aquellos del pasado, que mucho me abusaron, no son ellos raros.